La Favorita La Favorita es Magnífica Si la tienen cerca de un cine Vayan a verla Porque esta película es Preciosa Yo creo que Os Lanthimos Es esos directores Tan extraños Que puede ser para cualquier cosa De él Es decir Duck Tooth The Lobster El Asesinato El Ciervo Sagrado Son películas Que tienen un sitio Tan característico Que las sé Completamente Únicas Al punto en que Cosas que yo usualmente Detestaría en una película Logra hacer que sean Muy carismáticas Y en este caso Usualmente yo Detesto las películas de época Es decir No es que Como que las deteste Como que sean lo peor del mundo Pero como que Sentarme a ver una película Sentada en un reino Y bla 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 Como que siempre pienso Esto va a ser Muy aburrido Sin embargo Él hace que la comedia Fluya tan Cómodamente Y majestuosamente Que Wow Adoro lo que él hace Con esta película En términos de comedia Porque toma todos los tropos De las películas de época Y los torna de forma Muy ridículas Y no como que este sea Un filme de parodia Así como que esté parodiando Las películas de época Es simplemente que Toma esta historia Verdadera Sobre la reina Ana Que en ese momento Como se ilustra acá No estaba en sus cabales Especialmente por Como trata a toda la gente De su alrededor Entonces como va reflejando Sus relaciones Con los personajes Que están a su lado Con Rachel Weisz Con Emma Stone Que a todo esto Lenko Es fenomenal Incluso Nicholas Hall Del que creo que No se está hablando nada Creo que es bastante Entretenido En su papel En esta película En general Todos los personajes Son tan carismáticos Un poco perturbadores Hay un momento En que no sabes A quién apoyar Porque al principio Tú piensas Wow Rachel Weisz Es como la mala Y va a venir Emma Stone Y va a ser como La que intenta escalar En el trato social Pero te das cuenta Que Emma Stone También tiene un par de cosas malas Así que Rachel Weisz De verdad Se está preocupando Por la reina Y ese juego de relaciones De quién le importa a quién Es tan interesante Más aún Porque Olivia Colman Es magnífica De todas las actrices Nominadas A mejor actriz De los Oscars Olivia Colman Simplemente es la mejor Creo que es la más Demente Carismática Que tiene un rango Tan grande Especialmente Como en el último acto Onda La última escena De esta película Encuentro Wow Magnífica Adoro todos los simbolismos Yorgos dirigió Esta película Más que la chucha Y cuando digo eso Me refiero a que Hay tanto De él en este filme Hay tanta Identidad En cada fotograma De esta película Y tanto simbolismo Que va mucho más allá Simplemente ser Una historia estándar Sobre celos Y sobre Subir Bajar Traicionar Adoro la fotografía Y la edición Que tiene este filme Todo lo que tiene que ver Con diseño Producción Incluso la iluminación No pensé que estaría Alabando iluminación En esta película Pero de verdad Se ganaron sus aplausos En todo el sentido Estético Porque tú te compras Este lugar Completamente Las dinámicas Y tiene cierta Ridiculez Que es algo Trágica De hecho Me encanta El diálogo Del filme Es algo que es bastante interesante En las películas Y creo que Esta es un poco Más realista Que sus dos previas En el sentido Aunque en las dos Pruebas Terminan El personaje Dando como Un delivery De diálogo Que se veía algo Irrealista Pero que era parte Como de El sello De esas películas En este caso Creo que es algo Más realista Pero gracias a que El diálogo Es tan entretenido Tan exquisito No pierde ese ritmo Tan característico De sus primeras películas Creo que es un buen giro Y al mismo tiempo Lo hace mucho más entretenido Aterrizado Y creo que De hecho Es mi favorita De él La favorita Es mi favorita Solo quiero verla Verla en una pantalla Gigante Y adorar Con esplendor Su fotografía Porque es tan hermosa Tengo Tan pocas cosas malas Respecto a decir Creo que el ritmo Es algo lento De hecho Puedo ver mucha gente Aburrida Viendo a la favorita Pensate que como digo Es muy divertida Sin instantes Que son bastante Dramáticos Que son bastante Sobre la relación Entre los personajes Que si no estás Delgado involucrado En ella Va a hacerse lento Va a hacerse aburrido Me encanta como Giran la trama Respecto a Este argumento Que es bastante Típico Sin embargo Si simplemente No estás a bordo Al principio de la película Se te va a hacer eterna Y puede haber mucha gente Odiándola solamente por eso A mi se me hizo fascinante Y estoy ansioso Por verla de nuevo A pesar de esos pequeños detalles A la favorita Le va a poner un 9 De 10 Va a estar definitivamente En mi mejor del año Estén esperando eso Porque ya la próxima semana Voy a ir Con la lista De lo mejor del año Van a poder ver eso Y saber Donde cae cada cosa Cuáles son mis películas favoritas Y eso Díganme ¿Cuál es su favorita? ¿Es la favorita? ¿Qué opinan de la favorita? Pueden dejarme en los comentarios Y si les gustó este video No olviden dejarse un me gusta Compartir Por supuesto Suscribirse a Baja Frecuencia Porque dan una buena Un saludo De la semana Chau ¡Suscríbete al canal!